¡Suscríbete! 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 que me duela, me paso a las dos, pero dice que no me vio, con una más buena, yo sé que le dolió, son ateos pero pasan hablando de Dios, ellas son como el camello, se parecen todos, baby si te vas, consigue dos, igual no van a ser como yo, pensé que todo se podía y se pudrió, tranquila por amor nadie se murió, baby si te vas, consigue dos, igual no van a ser como yo, pensé que todo se podía y se pudrió, tranquila por amor nadie se murió, estaba lleno de esperanza, pero la vida y el tiempo avanza, el que ama de verdad pues de luchar se cansa, yo estaba dispuesto pero tú y la venganza, querían arruinarme y mi corazón no aguanta, yo sé que tú quieres, pero tu amiga y tú hablan lo que no deben, yo soy real, te digo que no se puede, porque lo que pasa en casa no puede salir de la pared de baby, baby si te vas, consigue dos, igual no van a ser como yo, pensé que todo se podía y se pudió, no me llenco, rebota por esa nalga como si fuera un check en blanco, Quédate con el cop, meneando todo ese plástico, tiro pa' atrás Yo te voy, yo empilo, tomate y estoy inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Beta, beta, DJ Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow No le bajes que esto es pa' bailarlo como dos Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos Pumba la casa con la luz, con la mano pa' arriba Muébelo, con todo el flow en el aire Muébelo, ahorita el mundo vacila Muébelo, como apara Por nada, ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic, say, yo So don't tell your guys when I see a bae, yo This is a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the best bitch you ever really met You stood for a bad bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol Bueno, tú eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame que tire, 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 que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltada la cinturita, si la ve, aquí no andamos en sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modelame ese pantalón caliente, si quieres esto no te haga la loca, aviso de tsunami te es pendiente, Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo daste Me acrobillote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Si el culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el programa Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llegó a la pereya No me eches la culpa, culpa es la vida Me robé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Ya por la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi noche